Ya estamos aquí. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y saca de provecho tu televisor con Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. La semana de los jóvenes se abrió con el parche llamado Ecoparches, una actividad que se disfrutó en el Centro Comercial La Herradura con diferentes actividades como el mountain bike. Dentro de la programación hubo una competencia deportiva de BMX, donde diferentes jóvenes exponentes de este deporte realizaron trucos de acrobacia entre los jurados y el público asistente. Estamos terminando con BMX, estamos en competencia, vamos a tener tres premios, primero, segundo y tercer puesto. Esto es gracias a los patrocinadores, sin ellos no hubiera podido hacer nada de este evento y gracias a la Semana Juventudes, al organizador de la Semana Juventudes, que es el coordinador Daniel Cabrera. Además de BMX, Ecoparches también brindó al público shows de Brick Dance y presentaciones musicales por parte de tres bandas de rock local. Todo ha salido buenísimo, a reventar mucho público. Te le agradezco a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, a todos los deportistas. No, un balance grandísimo. Por ahí más de 800 personas nos acompañaron al principio del evento. Sus organizadores entregaron un balance positivo del evento denominado Ecoparches. Hoy es la inauguración de la Semana de las Juventudes. La Semana de la Juventud va del 7 al 13 de agosto. Tiene como objetivo incentivar a los jóvenes y a los procesos de juventudes a que trabajen en pos de la misma juventud. Vamos a tener una agenda muy surtida, muy grande, con el objetivo de llegar a cada comunidad juvenil del municipio. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.